De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Unos días, una semanita Va pasando el tiempo, va pasando de poquitito Igual como vamos creciendo en fe Vamos creciendo en paz, en amor Vamos creciendo en este camino del Señor Vamos avanzando en el mes, en el año Y vamos a ver en qué avanzamos aquí Ya les dije que parece que nuestro querido mes de septiembre Estamos con oraciones Necesitamos, como decimos, ese diálogo con el Señor Y mira como nos ilumina el Señor Para que nosotros podamos decir lo mismo Y nos dice Espíritu Santo, alma de mi alma Yo te adoro Ilumíname Guíame Fortaléceme Consuélame Inspírame lo que debo hacer Te pido que dispongas de mí Porque prometo obedecerte Y aceptar Todo lo que permitas que me suceda Solo hazme Conocer tu voluntad Amén En la mañana Abrimos nuestros ojitos Espíritu Santo Guíame Señor Fortaléceme Consuélame Y me levanto ¿Cómo me levanto a veces? ¡Ay, qué rabia! Ya hemos dicho que nuestro día Va a ser como yo me levanto Y mucha gente dice ¡Ay, te levantaste con el pisquearzo! Y mucha gente que conozco Antes de pisarme ¿Con qué pie van a pisar? ¿Con qué espíritu voy a levantarme? Eso es lo que debería preocuparme Eso debería preocuparme ¿Le entrego mi día al Señor? ¡Eso! ¡Se me olvidó el Señor! ¡Perdona! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, estoy tan apurada! Tengo tantas cosas que tú Sabes y me comprendes Y el Señor te dice ¡Sí, te conozco! Y te espero Pacientemente nos espera Esta palabra Pacientemente el Señor dice Ahí está la luz Ahí está la enseñanza Y tú te vas al talón Y tú te vas allá A los videntes Y tú te vas A tantas cosas Que no son Esto Y más encima te cobran Bueno Vamos aprendiendo En este camino Que el Señor Nos va poniendo Y el Espíritu Santo Nos va iluminando Y veamos Que nos dice Hoy día En Primera Corrientos Uno Veintisiete Dice Dios elige Lo débil Como subtítulo Al contrario Dios ha elegido Lo que el mundo Considera necio Para confundir A los sabios Ha elegido A los que el mundo Considera débil Para confundir A los fuertes Ha elegido Lo vil Lo despreciable Lo que no es nada A los ojos del mundo Para aniquilar A quienes Creen que son algo De este modo Nadie puede Presumir Ante Dios Palabra Palabra que me ilumina Nosotros discriminamos Esa persona Que no sabe Esa persona humilde No pues ¿Cómo voy a ir Yo a un retiro? ¿Cómo esa persona Me va a enseñar a mí? Y el Señor A lo humilde A él A esa persona Que no sabe nada A esa persona La elige ¿Por qué? Porque el Señor Capacita A los Llamados No llama A los capacitados Sino que Él los capacita ¿Por qué? Porque el que se cree Mucho No tiene nada Que aprender del Señor No Señor No, no Esa forma No, la mía es Entonces el Señor Los deja Por eso llama 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 a la persona débil Para que se fortalezca En el Señor Llama Como dice A los que todos Desprecian Para demostrarle Que eso Con el poder del Señor Puede eso y mucho más No la sabiduría humana No la sabiduría De mi mente Así que Cuidado Tú con Despreciar A las personas Por su apariencia Por su ignorancia Allá en Chiloé Había una persona No sabía leer No sabía escribir Pero tenía una sabiduría Que iba desde aquí De Chile De fuera De Chile Iba gente A hablar con ella Porque tenía una sabiduría Esa sabiduría De Dios Para demostrarla Esas personas Incluso iban ahí Diplomados A hablar con esa mujer Sencilla Tuve el gusto Y la dicha De conocerla Humilde En una recinta Pero Uno la miraba Y ya se llenaba Del Señor Así que ojalá Tú también Hermana Hermano Querido Seamos así Con humildad Y No despreciar a nadie El corazón Es el que manda Y el Señor Lo ha elegido Para que nadie Se ingríe Que nadie se crea Así que pidamos Señor Ayúdame A ser humilde Como Tú No despreciar a nadie María, María, qué bella eres tú Sus ojos te miran clavado en la cruz Y en la distancia Él te ve feliz Tu paz serena oculta tu sufrir Pero una espada atraviesa tu alma Tal como el profeta anunció de ti Llena de gracia el cielo está gris Cuesta entender que el amor es de allí Crucificado en el hielo de heridas Hay una caricia que escapa de ti María, María, qué bella eres tú Sus ojos te miran hoy en plenitud El cielo eterno sus puertas te abrió Los pastos tiernos del amor de Dios Las grandes manos del que traspasaron Toman tus manitas en danza de amor Y en la distancia Él te ve gemir Huyendo a Egipto cantando en Belén Y en Galilea cuando están enfermos Y cuando predica en Jerusalén Y en la distancia en Jerusalén Y en la distancia Él te ve gemir Huyendo a Egipto cantando en Belén Y en Galilea cuando están enfermos Y cuando predica en Jerusalén Y en la distancia Él te ve gemir 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 por ser la madre de Jesús y madre nuestra Dios te salve María porque tú has sido la intercesora de todos nosotros Dios te saluda María por lo que ya estamos salvados en el nombre de Jesús Dios te saluda María por aquellos que caminando junto a Jesús han encontrado la vida Dios te salve María porque tú nos das confianza en el camino de tu Hijo Dios te saluda María porque gracias a ti con el amor que tú nos tienes has mostrado la salvación de este pueblo Dios te saluda María porque tú eres la que intercede constantemente por cada uno de nosotros llena de gracia el cielo está gris cuesta entender que el amor es de allí crucificado lleno de heridas hay una cariño que te saluda María